Saludos, Ministro Masco Torres, saludos Pueblo Zuliano. Bien, el día de hoy estamos recibiendo dos vehículos tipo chuto de paquete, uno con su cisterna con capacidad de unos 30.000 litros, el cual permite mejorar y fortalecer la capacidad de transporte de sustancias químicas, sobre todo sulfato líquido y en lo que denominamos también policlorura de aluminio y esto nos ayuda muchísimo a generar la posibilidad de tener suficiente stock a la hora de requerimiento, sobre todo en periodo de lluvia, que demandamos mayor sustancia química de este tipo. Pero además esto nos va a permitir fortalecer la operatividad de la empresa, porque hay que recordar que estos equipos también pueden ser utilizados para el transporte también de sulfato sólido, el cual colocando la batea pudiésemos entonces fortalecer aún más la capacidad de transporte de sustancias químicas para cada una de nuestras plantas potabilizadoras del Estado Sur. Pero además nos ayuda también a la posibilidad de transportar maquinaria pesada. Así que esto es un gran avance, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, gracias a nuestro ministro de Extensión a las Aguas, el ministro Marco Torres, hoy estamos más fortalecidos y continuamos en esa lucha, en ese empeño de mejorar el servicio de agua potable, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Así que seguimos en la lucha, siguiendo los lineamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro, que es la de mejorar el servicio de agua potable para el Estado Sur. ¡Suscríbete! 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 Gracias.